Los Warren regresan para resolver un nuevo caso paranormal en El Conjuro 3, la séptima película de este universo cinematográfico de terror. Los Warren regresan para resolver un nuevo caso paranormal en El Conjuro 3, la séptima película de este universo cinematográfico de terror que los fans llaman Warren Verso. Aunque no será dirigida por James Wan como las dos anteriores, promete ser igual de aterradora aunque con un tratamiento diferente. Las dos primeras películas de El Conjuro consiguieron recaudar más de 600 millones y recibieron tan buenas críticas que provocaron el nacimiento del denominado Universo del Conjuro, que incluye las cintas de Annabelle, La Monja y The Crooked Man. Mientras, la serie principal sigue los intentos del matrimonio de Ed y Lorraine Warren por ayudar a las personas que se encuentran poseídas por espíritus demoníacos. Los spin-offs se centran en los orígenes de algunas de las entidades que estos investigadores paranormales han encontrado. Aunque por el momento no se han revelado detalles de la trama de El Conjuro 3, se sabe que este film traerá macabras historias alrededor de los casos investigados por los esposos Warren. Sin embargo, en una entrevista James Wan aseguró que la saga tendrá un tratamiento diferente.